Siempre armado y bien montado Con la pistola a mi lado No dejaba nunca sola su cuarenta Por las buenas era bueno Por las malas atacaba Le apodaban el demonio de Tazmania Juan Ignacio, viviste la vida recia Nunca te gustó despacio Trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulevares En tus carros Un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con todita Mi cuadrilla pisteando Me amanecía jugando cuartos de milla Con mis compadres del alma Con el César y con Polo Los conocía desde que yo estaba morro No se agarra nada Fuertes señores, ahora está Ahí está la carrera señores Carrera o no, que se vean los compadres Ahí la llevo Ahí la llevo Y se vea así que está cabrón Vente, vente, vente ¡Vente, vente, 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 vente! Te pasaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido Yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a ser historia Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros Cuídalos como a tu vida que fueron mi gran tesoro Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros